Por eso esperaba con la carita en paz ¿Qué más? Boludo, deja de poner eso, no sé si me escuchás Hay un arma aquí ¡Vamos! ¡Ello anda solo! ¡Ello anda solo! ¡Nada! ¡Omente! ¡Larga! 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 ¡Linda adicción! ¡Larga! 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 ¡No! ¿Cómo te mató boludo? ¡Me retosqueaste hijo de puta! ¿Cómo que te contó? ¿Qué boludo? ¿Qué rango eres? Perdí neuronas ahí Yo me voy parado eh Escaneando el terreno Quédate ahí, quedate ahí vos ¿Qué pasa, Max? No saben que estás ahí Están plantando a Ah, ah, plantan a ¡Hola! ¡Hola, Max! ¿Todo bien? Casi está ahí aún ¿Qué pasa? Sí, la tarde ¿Todo bien? ¿Y me explicas qué haces ahí? Quedan 30 segundos Eh, iba a lurkear pero... No, pero lurkeas cuando ha pasado boludo Lo hubieras faqueado, carajo Lo hubieras faqueado, carajo ¿Soy yo eso o un sh**? ¡Nada, le hago! Vení, dame, me dais ¡No, eh! ¡Segundos! ¡Manafe! ¡Manafe! ¡Ganaba el crédito! ¡Dale, au, cabrón! ¡Pero que en serio! ¡Pero que en serio! ¡Pero que en serio! ¡Sí! ¡Au, eso eso no se hace! ¡Justamente vi de que te hiciste un 4k de sino ir para allá! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Bueno! ¡Todo el terreno aquí! ¡Me escallé en la cara! ¡Mírame atrás! ¡Mírame atrás! ¡Mírame atrás! ¡Eh, le viene uno por atrás, eh! Brian, se te ve todo Julián, si quieres entrar, entras rápido ¿Qué mierda es eso, boludo? ¡Eso no se hace! ¡Bien! ¡Bien! Voy a dejar el Ares, seguro! Por ahora, yo me llamo Agustin.Diwan Conocete, ¿no? ¿Quiere que use el Ares, amigo? Tengo, tengo... Tengo... Ahí, 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 piche, piche Bienvenidos a mi mundo Un enemigo sigue en pie Cagaste, hermano No, 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 no Cagaste, boludo, por mi flecha encima Fue buena esa Che, como que Tobri quedó mejor que yo, no puede ser Y bueno, es Tobri, boludo Sala a volar Marca puesta Eh, cagón Jeje Ah, 134 Bancala, bancala, bancala Está muertísimo Ah, está Ah, mira, prende el monitor, man Le metió un fiasco, está desagrando Te voy a faquear a gusto, ahora sí No hay chance Cagón, con su ulti Tengan la calma hasta que acabemos Jeje Jeje Andale, venga, venga 111 le saqué Si no lo matan, son unos tocos Amigo, corriendo, hijo de puta 111 le saqué Si, si, si Quedan 30 segundos Jeje 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 Yare, au, ya sé dónde está Mirá que está, tipo No creo que agarra todo Planta, planta Ni te muestras, ni te muestras, ni te muestras Quedan 10 segundos Escuchaste Spike plantada La puta Gracias Porro, güey, digo ¿Qué haces, amigo, lurqueaste todo? No Yo me quedé en mí, boludo ¿Cómo? Si te vi pasar No, 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 no Eh, tipo, me fui Me fui Y después me quedé en mí Tipo, escuchaba ambos sides Ah, pero yo soy yo Yo lo vi pasar, te juro Si, güey Te juro, yo lo escuché Y dije, está aquí A subir cables o algo Lo escuché ahí Y tipo Por dos, por dos ¿Qué está pasando? Ah, me nombrás Valoran, juego de terror, amigo Viste, viste, viste Y saca, saca, saca Aca, aca Aca Bienvenidos a mi punto Ahí saben si pasan Pasaron Aca 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 Estoy a uno de vida, gente Aca 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 Uy, H Estaba en la ulti, bolio Aca 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 Yo que están los ambos en coso En backside Ay Dixon, ay Rechaza Justo aquí Sí, ahí Soy el Cazador Onside, Planda Displegando Tron Atrás, atrás, pero Planda, Julián Justo aquí Me dio Me dio Ataco mío, ataco mío Spike plantada Arriba mío Bueno No Max, ¿Tú también escuchaste Que recogió su cable a tu derecha? Eh, sí Qué raro, te juro que No sé qué pasó Enemigo detectado y nada Un corto Spike ha muerto Corta está engaído Último jugador en pie ¡No! ¡Faleados! Lo cumplió Lo cumplió